Hoy estamos en un lugar conocido para muchos, el Hospital Pablo Soria, pero no vinimos a atendernos con ninguna urgencia. Vinimos simplemente para conocer sobre lo que tiene que ver nuestra sangre y a la vez formar parte de un grupo especial, un grupo cero negativo. Acompáñanos, dale. José, hoy hablamos de sangre y precisamente hablamos de este Centro Regional de Hemoterapia en la provincia. ¿Cómo está funcionando? Sí, el Centro Regional de Hemoterapia está funcionando dentro del Hospital Pablo Soria momentáneamente. Es avalado por el Ministerio de Salud de la provincia, es decir, dependemos de ello. Este Centro Regional de Hemoterapia se ha encargado de abastecer de unidades de sangre y componentes sanguíneos a toda la red provincial de sangre. Lo importante de recalcar es que hay un banco central encargado de distribuir de unidades de sangre a todos los servicios transfusionales de los diferentes hospitales. Ya te dije dónde estamos, ahora bien. ¿Conoces tu grupo infactor? Tengo dudas, cero positivo. Sí, H o positivo. Ay, no me acuerdo. No, tampoco. Cero positivo. Si a una persona que tiene algún accidente, por lo menos saber de qué grupo sanguíneo es para ir acelerando el procedimiento, la familia también debe conocer el grupo sanguíneo familiar, sobre todo cuando son del tipo RH negativo. Los horarios para donar sangre se han modificado. Ahora la sala está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Ya no tenés excusa. Llegó el momento de pasar a la segunda fase. Donar sangre. Para donar, vamos a matar algunos mitos. Las personas que se quieran acercar a donar tienen que cumplir una serie de requisitos básicos, que es tener la edad de 18 a 65 años, pesar 50 kilos en adelante, no estar embarazada ni en periodo de lactancia, no venir en ayunas, sino venir desayunando cualquier líquido sin contenido graso. Si vienen por la tarde, pueden almorzar tranquilamente y pasando 2 horas, 3 horas luego del almuerzo, pueden donar tranquilamente. Si te digo que estamos listos para donar, más o menos cantidad de tiempo y sacamos ese mito de que perdemos todo el día, perdemos la mañana, ¿cómo se mide? ¿Cuánto es? Generalmente una donación te lleva, todo el trayecto de la donación de sangre te lleva de 20 a 30 minutos. Acá estamos, así que son pasaditas las 10 y media. ¿Vamos? Vamos. 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 Música Si no dones sangre, mi peso no me lo permite. No. 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 Sí, reiterada a veces. ¿Algún familiar o simplemente por donar? No, simplemente por donar.